¡Felicidades a los devotos de la Santísima Cruz de Cautibillo, Sonia! La familia Cuaros Campos que hoy celebran a lo grande. Están desde ayer, ¿no? Están desde ayer, Sonia, celebrando la festividad. Y hoy, por supuesto, con tu presencia a esta hora de la noche, de hoy domingo, y por supuesto, con este maravilloso público de la gente de Carabahío, presente en esta grandiosa fiesta, Sonia. Marque, antes de que la señora diga otra cosa. ¡Vamos! ¡Eso! Esta canción lo grabamos ya un poco más de dos años. Se llama La Chismosa. Lo han grabado otros artistas también y nos da gusto que esté gustando esta canción. ¡Eso! Palmas y palmas, 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 palmas y palmas. La reina de corazones, Sonia Morales. ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Ay, lo que pasa que eres suciosa, eres chismón Vas a sentir lociosa, floja, siempre chateando Para Ian Franco, Salacios, el 30 de mayo está de cumpleaños Y para los chicos de la orquesta, Excelencia Perú Excelencia Perú Buenas tardes, muchachos, les felicitamos acá Una orquesta súper organizada Todo bueno músico de primera Con contratos por todas partes Y dice Y cantando ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¡Dice! ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? Y dices, carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? Ay, lo que pasa que eres ansiosa, eres chismón Vas a seguirlo, me instruita toda la vida Ay, lo que pasa que eres ansiosa, eres chismosa Vas a seguirlo, ansiosa, loca, siempre chateando Y dices, los pelos te calgarás, la lengua te morderás Pero fue chismosa, tu marzo perderá Los pelos te calgarás, la lengua te morderás Pero fue chismosa, tu marzo perderá Ahora Y para Pamela ¿Dónde está Pamela? Joaquín, Yasmin, Junco, Giovanna, Samuel, Cati Del Progreso Carabahío Sector Nueva Juventud ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Echa! Ahora ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Fop, ho, jo! ¡Vamos! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Eso! Sonia Morales ¡Eso! Yo vivía feliz con mi amado Hasta que se murió su mamá ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijas de suena Morales? A ver Con las palmas arriba a todos A ver que se apague la luz Para ver un ratito la luz de frente Un ratitito Para tomarnos una foto ¿Puede, señores? Que baje la luz de allá del frente Solo un ratito Para tomarnos algunas fotitos Ahí está ¿Dónde están las mujeres? ¡Ese! Y yo vivía feliz con mi amado Hasta que se murió su mamá La dejó su única herencia Un ratito cuatro por cuatro Ese carro mayor El que cambió a mi amado Y esto que habrá encontrado Ahora veo que se va Y todo cantando Dos Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Muy feliz Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Don Víctor La foto fue Este más que el amo Más que asistente Parece asistonto ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Una foto para la página ¿Dónde están las mujeres? Ven, ven La familia David Amalqui Eso sí ¿Dónde está la familia David Amalqui? Como dice Ahora Y yo vivía feliz con mi amado Hasta que se murió su mamá La dejó su única herencia Un ratito cuatro por cuatro Ese carro mayor El que cambió a mi amado Y esto que habrá encontrado Ahora veo que se va Y dice Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Eso sí Para la familia Hanampa Hanampa Y nos vamos a Huancayo Por allá gozando La familia Hanampa Saludos de hoy Para Rocío y William Con cariño Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va y se va Con el coche de su madre Con el coche de su madre Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Muy feliz Y donde están los varones ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Uno, dos, tres, cuatro No hay varones Y los que parecen varones, ¿por qué no levanta la mano? Y dice, dos, se va y se va con el coche de su madre A ver que lo haga feliz, muy feliz Dice, se va y se va con el coche de su madre A ver que lo haga feliz, muy feliz ¡Eso! ¡La familia Hergueras! ¿Dónde está la familia Hergueras? Bueno, si tú no mueves la cadera, una muertecita y otra muertecita Para nuestros amigos de la orquesta Rebelión del Mantaro Para el señor, a ver, ¿quién es el director? El señor Raúl Huyncho Baltazar ¡Eso! Para la familia Rojo Díaz Henry, Jorjito, Sheila y esposa Jorge Rojo y para la familia Para la amiga Marisa, Minuska, Yanera Y para Eduardo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eso! Para Chirri Producciones ¡Ay, ay, ay! ¡Ságanos, patita! ¡Salud, salud! ¡Eso, sí! Para Diego, Sonia, Diego Hanampa Y la orquesta Excelencia Perú ¡Oye, Diego! ¡Salud, Diego! ¡Saludando! ¡Pues se quita el amor! ¡Felicidades, Diego! ¡Felicidades, Diego! ¡Felicidades, Diego! ¡Eso! 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 Se está volviendo más guapo ¡Excelencia! ¡Se está volviendo más! ¡Ay! ¿Cómo es eso? ¡Para la gente suyana! ¡Toda la gente suyana! ¡Toda la gente suyana! ¡Para Manos Arriba! Los amigos del norte del Perú ¡Ey! ¡Para los chatos que no están aquí! Señora, ¿qué tanto me celas Con tu marido ocioso? Para que tú sepas, señora A mí no me gustan los chatos ¡Todo dice! Señora, ¿qué tanto me celas Con tu marido ocioso? Para que tú sepas, señora A mí no me gustan los chatos ¡Ey! Mi primo, mi tío, Sonchaco Hasta mi cuñado es Chaco De Chaco si estoy cansada De Chaco sobran en mi casa ¡Fuertecita! Mi primo, mi tío, Sonchaco Hasta mi cuñado es Chaco De Chaco si estoy cansada De Chaco sobran en mi casa ¡Eso! ¡Hey! ¡Vamos! ¡David Ruiz! ¡Sí, sí! ¡Ay, me Ruiz! ¿Dónde está la familia Ruiz? ¡A ver! ¡Leo! ¡Evil y Carmen! ¿Dónde estás? ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Ahora y ahora! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡José! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo se baila! ¡Ahora! ¡Y dice! Señora, que tanto me celas Con tu marido ocioso Para que tú sepas, señora A mí no me gustan los chacos ¡Eso! Señora, que tanto me celas Con tu marido ocioso Para que tú sepas, señora A mí no me gustan los chacos Mi prima, mi tío, son chacos Hasta mi cuñado es chacos De chacos estoy cansada De chacos sobran en mi casa ¡Fuertecita! Mi prima, mi tío, son chacos Hasta mi cuñado es chacos De chacos estoy cansada De chacos sobran en mi casa ¡Dice! ¡A la guaya! ¡Guaya de Guacoy! ¿Dónde está guaya? ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ahí viene tu tema! ¡Y ahí viene tu tema! ¡Cómo se baila se goza! ¡Cómo se baila se goza! ¡Dice! Chato, chato, es mi cuñadito Chato, chato, es mi compadrito De chacos estoy cansada De chacos sobran en mi casa ¡Fuertecita! Chato, chato, es mi cuñadito Chato, chato, es mi compadrito De chacos estoy cansada De chacos sobran en mi casa ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Braso! ¡Arriba las manos, arriba! ¡Arriba las manos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosario Morales! ¡Rocío y William! ¡Felicidades! Y para mi amigo Que está gozando con la familia Para la gente de Canta ¿Dónde están los canteños? Por aquí, por allá La gente linda de Canta ¡Eso sí! La gente de la Chaki De mi corazón Para Anthony Molina Sandy, Juanita Siempre con Sonia Morales No dicen gracias, gracias ¡Antony! ¡Hey! ¡Braso! ¡Fuerte los abrazos! ¡Eso sí! Gracias, gracias Muy bien Ahora sí pueden prender la luz Si desean Gracias No están tomando Sonia No están tomando nada Ni siquiera se toman el pulso Sonia No están tomando el pulso No pueden prender el pulso No están tomando nada Antes, la luz Lo 10 ¿O qué es? Gracias por ver el video